Hola monstruos del universo, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión por unboxing y revisión de la línea de McFarlane Toys a Kryptonite Doomsday. Este es sacado de los cómics de Superman Batman. Es una mega figura que realmente luce muy bonita, pero vemos que es un reciclado y vamos a investigar exactamente de cuál es. Vamos a sacarlo de ahí para revisarlo más a detalle. Ya tenemos la figura fuera de la cajita y es un verdadero monstruo que está muy pero muy pesado. Tiene un detalle de esculpido realmente abismal y lo más genial es que brilla en la oscuridad. Yo le vi el color verde, me dio mucho la atención, le puse un poco de luz negra y pum, que sí brilló y brilla de una manera muy espectacular. La luz negra te ayuda para que las figuras brillen mucho más de cualquier material, de cualquier pieza que brille en la oscuridad. La luz negra ayuda pero muchísimo para que le dé un tono más verdoso, más bonito, así tal cual se ve en el video y en vivo está aún más espectacular. Este es un reciclado de cuerpo, todo desde la parte del cuello hasta la parte de las botas. Es un reciclado total del Doomsday del doble pack que había salido exclusivo, que venía con un Superman. Aún así es una pieza muy bonita y el detalle en color verde que le pusieron a la figura también hace que luzca muy sorprendente porque prácticamente son unas estacas de kriptonita las que trae ahí en el cuerpo y luce muy genial. Aquí vemos la tarjetita coleccionable con una breve descripción de los indicios de este personaje en el cómic de Superman Batman. Las articulaciones, tenemos una articulación un poco rígida, solo un punto de articulación en el área del codo, articulación en el área de la cabeza, los dientes son geniales y se mueve la mandíbula. Tenemos un punto de articulación en el área de la rodilla y también tenemos articulación en el pie, pero no tenemos articulación en la puntita de los pies, característica de las figuras del señor Todd McFarland, así que es un poco raro. Esto parece como si tuviera unas trenzas ahí, unas rastas medio curiosas. La pieza es muy buena, a mí me ha gustado mucho. Aún así, aunque sea un reciclado, luce muy espectacular. ¿A ti qué te ha parecido este gigantón? Déjamelo por acá en los comentarios. Ponerlo en esa pose a correr realmente me costó trabajo. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejarme tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Déjame acá en los comentarios qué otra mega figura te gustaría ver de parte del señor Todd McFarland para este universo de DC. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!